Bueno, miretas, aquí te llamo el dueño de bandida de Gui Baleares montándola bien chévere en las fiestas de Navidad de San José. Un saludo de corazón a todos ustedes, parte de Gui Baleares, los dueños de bandida de Puerto Rico. Hicieron gata-sico número uno, ya tú sabes, Gui Baleares, los dueños de bandida de ComiZoo. Cuando quiera puede empezar a instalar lo que se llama. Este es San José, ¿la? Sí, San José. Con usted, Manuel Atrúz. Bueno, miretas, este es Gui Baleares, el dueño de bandida, ya tú sabes. Cuando no lo habían afuado en San José, ya tú sabes, agradeciendo al doce público que se portó muy bien. Estamos contentos y agradecidos, de verdad, porque ellos son los que en verdad creyeron en Gui Baleares. Y para adelante, ya tú sabes, San José. Gui Baleares, los dueños de bandida. Yeah, yeah. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mono arriba! ¡Arriba! 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 ¡Yes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 mal Hace tiempo no sentí algo así Hace tiempo te buscaba y ahora te encuentro aquí El amor que yo sentía por ti Que mal es querer a alguien que no te encuentre aquí Hace tiempo no sentí algo así Hace tiempo te buscaba y ahora te encuentro aquí El amor que yo sentía por ti Que mal es querer a alguien que no te encuentre aquí Hace tiempo no sentí algo así Hace tiempo te buscaba y ahora te encuentro aquí El amor que yo sentía por ti Que mal es querer a alguien que no te quiere a ti Dime por qué no te encuentre a mi chamada Será que no extrañas mi cama Donde yo te hice mi dama Dímelo Quiero saber si hay otro hombre que te hace mi dama Quiero saber si hay otro hombre que te hace mi dama Ahora te encuentro aquí no te encuentre Hace tiempo no te encuentre aquí Hace tiempo no sentí algo así 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 Hace tiempo no sentí algo así